Bueno, vamos con la información final, disculpe. Repito, ya tengo la decisión de todos los departamentos. Es la señorita Laura la que va a dar la definición final, la escuchamos. La decisión final y unánime de los 19 departamentos de San Juan es continuar con paro y movilización por tiempo indeterminado hasta obtener la respuesta satisfactoria por parte del gobierno. Y recordarle al señor gobernador que nos tiene acá bajo el calor, deshidratados, sin obtener una respuesta favorable. Tenemos compañeras descompuestas y eso nos da más fuerza para seguir luchando. Les pido por favor continuemos unidos y repito, la decisión es continuar con paro y movilización por tiempo indeterminado. Muchas gracias, seguimos en lucha. Bueno, decisión unánime, no fue votación finalmente a raíz de esto que ocurrió con la docente. Ya habían hecho antes de que se fuera votando, lo único que se iba a hacer era en voz alta, se iba a hacer el trámite en voz alta para que cada delegado lo hiciera, pero finalmente, bueno, ante esta situación se decidió informar el resultado final, decisión unánime, seguirán el no a la propuesta de justamente el no a la propuesta de Luis Rueda. Escuchamos. Buenas tardes, 20 horas en nuestro lugar de batalla, Centro Cívico. Gracias, colegas, a descansar. Repito, voceros departamentales tienen que quedarse. Colegas, la marcha de Antorcha comienza a las 20, pero aquellos que no pueden estar en ese horario pueden venir a 21 horas, como dicen unas colegas, porque se demora por el colectivo. Pueden hacerlo, pueden venir a las 21 horas también. Hasta ahí toda la información. La vigilia continúa. Se levanta el...